El Océano, que la fiesta aquí no se para, chaca, chaca, chaca la muchaca, siguen conmigo, hablan que ritmo, chaca la muchaca, super sonido, baila muchacho, baila muchacha, la banda nueva, chaca la muchaca, jajaja, de nuevo, yeah, yeah, diga, study day, veo, para todas las mujeres en el mundo, que bailan chaca, chaca la muchaca, en España, en República Dominicana, en el mundo entero, hay que se gusta que se ven, chaca, chaca, chaca la muchaca, Mira pa' mi suéltate, chaca, chaca, chaca la muchaca, toma, 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 dale, chaca, chaca, chaca la muchaca, suébelo mami y no pare, anda nueva, chaca la muchaca, de nuevo, yeah, 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.